Ya es oficial, voy a ser el candidato socialista al Endacari. Esquerri Cascoviotces, Gogorlane Ingo Dugu, Euskadi Obe Batenalde. Gracias por el apoyo que me habéis dado con los avales y el ánimo que me estáis transmitiendo. Y luego desde la Puerta de los Honorables, junto a la estatua que recuerda a nuestro primer Endacari, Ramón Rubial. Socialista ejemplar que trabajó siempre pensando en las necesidades de las personas, en sus libertades y en su bienestar. Ahora hay que mejorar las cosas. Nuestra obligación es transformar Euskadi para hacer un país más justo. Que se preocupe de sus mayores y que se ocupe de sus jóvenes, de los trabajadores y de las empresas. Un país que luche cada día por la igualdad entre hombres y mujeres. Un país más respetuoso con el medioambiente, con una sanidad y una educación de primera. Y con un transporte sostenible para todos y todas. Los socialistas vascos estamos trabajando en construir juntos un proyecto ambicioso. Capaz de modernizar Euskadi con la vista puesta en Europa y en colaboración con el gobierno de España que lidera el presidente Pedro Sánchez. En defensa de nuestras libertades y un proyecto común en el que cabemos todo. Gure azkatasunak bermatuko dituen herrialde bat nondeno proiectu amankomun baten parte sentitzen gaitesen. Gure azpatu amantuko dituen herrialde bat nombocan dituen herrialde bat nombocan Gracias.